Te da, Adán. Sabemos quién eres y de lo que eres capaz. No hay cabida para ti en el mundo de los hombres. Tienes dos opciones, arrodillarte o morir. Fui un esclavo hasta mi muerte. Y renací como un dios. No me arrodillo ante nadie. Fade, necesito que lo distraigas. Soy el Dr. Fade, pechicero, agente de los señores del orden, defensor contra la oscuridad y el ganso. Pero ni siquiera yo puedo ser capaz de detener esta masacre. Este es un llamado a todos los héroes y seres de este mundo terrenal a tomar acciones contundentes contra esta infección. Mi equipo, la Sociedad de la Justicia, Atomes Maser, Cyclone, Hotman. Todos fueron abatidos durante la primera oleada de la infección. Quien pensamos será el gobernador de Kandak, de Taddam, se volvió en contra de su pueblo tras un enfrentamiento contra el Hombre de Acero. No pudimos salvar a su población, pero pudimos evitar que se esparce en naciones vecinas del país. Fui infectado. A ciencia cierta, no tengo idea de cuánto tiempo me quede, pues Atomes Maser me atacó deliberadamente, usando sus poderes. La más mínima rotura del perigo humano al interactuar con el virus provoca que el individuo en lo que es que se transforme en un ser no pensante hambriento de destrucción y muerte. La fisiología de los infectados me ha revelado que esta enfermedad es de origen interplanetario. Los registros indican que esta tecnología fue utilizada hace unos años en un incidente aislado en Pittsburgh. Fue aplicada en una de las instalaciones de los laboratorios Star. El proyecto clasificado fue bautizado como Cyborg. El científico en jefe, Salinas Stone, puede ayudarme al resto del planeta. Es imperativo que salvaguarden la vida y la de su experimento para poder frenar esta masacre sin precedentes. La esperanza del mundo reside en ustedes. Nuevos salvadores. No puedo hacer más por ahora. Rezo por que la muerte de mis compañeros no haya sido en vano. Solo los señores del orden determinarán si puedo seguir siendo o no el presidente de la Antigua de Nabucarasi. Hacer justicia por sus muertes. El doctor Salinas Stone suspende los protocolos clínicos. El caso federal número 61982 está exitosamente activado. El doctor Salinas Stone suspende los protocolos de la Antigua 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 de la Antigua.